Con el objetivo de mejorar la seguridad en los diferentes sectores fronterizos del Estado Plurinacional de Bolivia, el Comando Departamental de la Policía de Oruro, en coordinación con carabineros chilenos, iniciaron el operativo del control binacional para brindar seguridad a las personas que circulan por este sector. Un acta de compromiso entre el Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la hermana República de Chile en hacer actividades conjuntas en la lucha del delito transnacional, principalmente dirigido y orientado a la lucha contra la trata y tráfico de personas, el robo de vehículos en la República de Chile y comercializados en nuestro territorio, tráfico de armas, tráfico de sustancias controladas y todos aquellos delitos que afectan la seguridad de nuestros estados, de nuestros países. En ese contexto, durante todo este mes, las instituciones orientadas a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana. Asimismo, el objetivo de las autoridades policiales de ambos países es coadiubar en las políticas de prevención para evitar que se susciten diferentes delitos, como es el tráfico de vehículos robados que ingresan por zonas fronterizas hacia nuestro país. Por ello, implementarán diferentes estrategias para evitar estos hechos. Nosotros hemos efectuado esta coordinación y estos operativos parten el día de hoy entre las regiones de Chile y Simen en Bolivia. Acá en la región de Tarapacá, Colchan y Pisiga, en el sector de la provincia del Loa, región de Antofagasta, Nito Cajón, y finalmente en la región de Arica y Penedacota, en la cercanía del complejo Chungará, Tambo Quemado. Entonces nosotros hemos acordado, como policías, mantener un despliegue operativo importante de funcionarios en la línea fronteriza con la finalidad de evitar este tipo de delitos que yo acabo de mencionar. Esto es el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades políticas y policiales, nuestra máxima autoridad institucional. Gracias a estos operativos ya se lograron recuperar dos vehículos en el municipio de Chayapata, los cuales tenían reporte de sobo en el país vecino de Chile. El personal que está dislocado en Ito Cajones y al llegar al lugar ha podido recuperar un vehículo robado en Chile, es un Jeep Wrangler, y ha tenido dos aprendidos. Este es el resultado en primera instancia. Estamos realizando ya los trabajos con el Ministerio Público y sin embargo ya estamos trabajando en ello. Estamos recuperando vehículos y es un resultado que todos esperan, la ciudadanía boliviana y la ciudadanía chilena. Tenemos, como le decía, dos aprendidos, un súbdito boliviano y un súbdito chileno que han sido aprendidos en posesión de este vehículo robado en Chile. 20 horas 30 minutos, tiempo cumplido. Muchas gracias por su atención, gracias por informarse en Bolivia TV. Quédese en una programación porque ya viene el Super Deportivo y...